Quisiera detener tu viaje en el andén No lo puedo creer, te marchas y me dejas Te vas, pero es en vano, sé que seguiré viviendo en ti Tendrás fuego en tus labios, el calor que yo te di Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Me lo dicen tus manos al verlas teclar Que tu partida es corta, que tú volverás No podrás, por más aunque lo quieras Dejar de pensar, que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar El lento caminar del tren que ya partió Me quiebra el corazón, me aleja de tu lado Yo sé que en tu camino, pensando en mí, te darás Si amarte es mi destino, por la luz de este amor te esperaré Volverás, me lo dicen tus ojos, que tú volverás Volverás, me lo dicen tus manos al verlas temblar Que tu partida es corta, que tú volverás No podrás, no podrás, por más aunque lo quieras Dejar de pensar, que con mi amor tuviste la felicidad Que nunca en otro amor podrás hallar Dejar de pensar, que con mi amor te esperaré Gracias.